Con su venia, diputada presidenta, estábamos viendo la transmisión desde el cubículo, estamos atendiendo ahí otras cosas. Bienvenida, licenciada. Tengo tres cuestionamientos. El primero es, ¿dónde puede ir alguien que tiene un proyecto para poder ser beneficiado con un crédito? Se me ha acercado, fácil, cinco o seis personas solicitándome el apoyo para poder llevar sus proyectos a cabo. Entonces les digo, tienes que ir a sede. Y desafortunadamente van a sede y les dicen que no hay nada. Así fácil y sencillo. Que no hay forma de apoyar a nadie con nada. ¿Qué hacemos con esas personas? Lástima que no sale la transmisión en Facebook, porque si no, ahí estuvieran preguntando. La segunda, a manera de autocrítica. ¿Cómo ve usted? ¿Cómo siente su desempeño en estos cinco años? Porque el año pasado y el antepasado, escuchamos la misma letanía. ¿Qué nos falta mucho? ¿Qué vamos a hacer esto? ¿Qué vamos a hacer el otro? Y francamente, pues seguimos viendo las mismas situaciones. Y esto va con la acción de la tercera. Los beneficiados, desafortunadamente, y lo estamos viendo, son los grupos empresariales. ¿Qué acciones tomaron ustedes con la pandemia para apoyar a todos aquellos comerciantes que levantaban la mano pidiendo un auxilio? Bueno, ustedes, como Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, ¿qué hicieron? Tienen suficiente presupuesto y bajan y aterrizan programas para haber podido apoyar a mucha gente y, sin embargo, no se vio nada. Simplemente llegaban y recibían negativas. Está muy bonito el parque que se acaba de inaugurar. ¿A quién beneficia? Nada más lo quiero preguntar así. ¿Cuatro empresas, cinco empresas? O sea, eso no va a sacar de los apuros al sur. Habla de una central de abastos que tenemos ya tiempo ahí esperando que se detone. Y, sin embargo, no podemos meter las narices a un mercado municipal donde trae broncas el municipio para que la gente de aquí, local, pueda ofertar sus productos y pueda sacar a su familia de los problemas económicos. Tenemos que ser empáticos. Usted habla ahorita de la administración pública, lo que me corresponde y lo que no. Pero si podemos meter las narices y ponernos un organito de arena, podemos llegar lejos. Por eso el deslogan del gobierno del Estado es Más y mejores oportunidades para todos. Y, sin embargo, estamos viendo que se palomea mucho en esta Secretaría a quién apoyar y a quién no. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, diputado. Mire, quiero decirle que en relación a su primera pregunta, que a dónde pueden ir para llevar un proyecto y beneficiar a alguien con un crédito, no puedo yo decir, yo no le puedo decir que, si usted no me dice quién, nombre y apellido, porque llevamos un registro de a todos los que asesoramos, llevamos un registro de a todos los que les otorgamos crédito y, obviamente, atendemos a todos por igual. O sea, yo no puedo aceptar que usted diga que le dijeron que no hay nada, que no hay ningún programa y que hay cero y que… No, eso es imposible. Eso tal vez fue en otra época, en esta no. Pues si usted me da nombre y apellido, entonces yo le podía contestar de una manera puntual y concreta, porque lo que usted dice, yo no lo acepto, porque aquí atendemos a todos por igual. Esa es una. Ahora bien, yo le voy a comentar que antes estaba el INADEM y muchos llevaban sus proyectos, de una manera tal de que, pues, pudieran acceder a esos subsidios que daba el INADEM, porque sí llegaron muchos en ese sentido. Hasta llegué a pensar que pudiera ser de ese tipo de proyectos de los que usted se refiere, pero luego dijo que se pueda beneficiar con un crédito. Entonces, dije, ah, no, no es entonces por ahí, porque subsidios ya no hay, eso se acabaron, ¿no? Entonces, sí, únicamente son créditos y que son los que siempre hemos nosotros publicitado, promocionado, asesorado, están en nuestras páginas, o sea, están visibles, pero a todos acompañamos, a todos apoyamos, claro, no todos reúnen los requisitos a veces y eso es el motivo por el cual no se les otorga un crédito, pero de que los acompañamos, los ayudamos, los asesoramos, eso es completamente cierto, pero que usted diga que van y que no hay nada y que cero, no lo acepto. Si usted me da nombre y apellido de quien ha hecho ese trato de una manera, pues, mal, equivocada, lo podemos atender. El segundo punto, usted dice que cómo ve su desempeño, que porque siempre digo que vamos a hacer esto y que vamos a hacer lo otro. No, hoy no vine a eso, hoy yo vine a dar resultados, vine a dar cifras, vine a dar datos, vine a dar avances. Obviamente, no se construye toda una proyección económica de la noche a la mañana, esto se hace todos los días, mucho trabajo, mucha gestión, una estructuración de todos los componentes que yo acabo de mencionar. Así que, realmente, no sé a qué se refiere con qué vamos a hacer. Si usted me dice qué dije que vamos a hacer, pues, yo le aclaro. Y si no me dice, pues, yo, la verdad, ahora sí, como dice, ¿no?, quedo en estado de indefensión, porque está abierta la pregunta. Si usted me dice exactamente qué dije que vamos a hacer y no lo hice, pues, bueno, yo le podría contestar. En otro punto, el tres, dijo que tenemos las acciones para beneficio de los comerciantes. Mire, un comerciante es un microempresario, nosotros apoyamos a la micro, pequeña y mediana empresa. Los comerciantes están dentro de esa categoría, entonces, apoyamos a todas las actividades por igual y a todos los sectores por igual. Obviamente que la MIPIME, vamos a decir que, hablándose de créditos, tiene que reunir ciertos requisitos que piden las instituciones que dan los créditos. Nosotros no damos crédito, vinculamos, asesoramos, firmamos convenios, buscamos la manera, porque realmente no hay otra manera de hacerlo, solo a través de los créditos. Y bueno, pues, la otra que dijo que del parque industrial, que cuatro o cinco empresas no van a sacar al sur. A ver, esto no es un proyecto para cuatro o cinco empresas, esto es un proyecto de gran visión, es un proyecto de largo plazo y es un proyecto detonador de la economía del sur de Quintana Roo. Y obviamente con un impacto económico para todo el Estado y para la región y además, obviamente, para el comercio exterior, o sea, el extranjero también. El parque industrial con recinto fiscalizado fue diseñado justamente para diversificar la economía de Quintana Roo, para que no dependa exclusivamente del turismo, para generar una nueva oportunidad y para atraer las inversiones, pero también para los locales. Con los incentivos fiscales que representa hoy el recinto fiscalizado, que nunca antes había existido un proyecto de esta naturaleza, se había hablado, pero no existía nada. Estamos dándole la oportunidad a Quintana Roo para su industrialización, que justamente es lo que necesita para salir adelante. Necesitamos buscar equilibrar la economía, necesitamos empatar al norte con el sur. Tenemos que romper con ese paradigma de años con años, de que solamente el norte prospera o tiene oportunidades. El sur lo requiere también y el centro también. Con el parque industrial, obviamente, traeremos, como usted lo dijo, ahorita tenemos cuatro empresas, porque son las cuatro naves industriales que tenemos. Es un parque que está proyectado en cuatro etapas, ¿ok? Ahorita estamos con la primera etapa y de naves industriales son 68 naves industriales, un centro comercial y, obviamente, oficinas corporativas. Esto va a permitir que exista un movimiento de comercio exterior para aprovechar, inclusive, los decretos de la zona libre de Chetumal, los decretos de la región fronteriza sur y los de la región fronteriza de Quintana Roo. Entonces, ahí tenemos todo un hub logístico, que si ustedes lo podemos valorar y analizar, cómo lo conjugamos para este hub logístico, cuántos millones de turistas nos llegan por el aeropuerto de Cancún. Con este parque industrial le estamos dando el giro al sur de Quintana Roo para atraer las inversiones, obviamente, inmobiliarias, obviamente, de operadores en la industria, de tecnología, de comercio exterior, distribución. O sea, viene una nueva etapa para Quintana Roo. Entonces, no se trata de cuatro o cinco empresas, se trata de todo un movimiento que estamos dejando todas las bases, porque no crea que lo hicimos de la noche a la mañana, nos ha llevado cinco años, cinco años. Así que yo le invitaría, cuando usted considere pertinente y nos visite y darle un recorrido y explicarle, inclusive le daría hasta una guía informativa para el inversionista, para que usted pueda visualizar ese gran potencial que tiene el sur de Quintana Roo y que no se había aprovechado. Hoy estamos dejando unas bases firmes y sólidas, jurídicamente hablando, con todos los permisos, licencias, que se requieren, como decimos, llave en mano para negocios inmobiliarios y obviamente para… No, pues viene una derrama económica que va a impactar a todos por igual, porque eso pues impacta a los locales, impacta a las universidades, impacta a todo el comercio realmente nuestro y propio. Entonces, realmente no es una cosa chiquita, es una cosa muy, muy grande, que ni siquiera lo vamos a poder concretar a como está planeado, ¿verdad?, que son cuatro etapas, pero es el inicio de una nueva etapa. Bueno, eso es lo que le quería decir. Gracias. Licenciada, la pregunta que le hice en base a su desempeño fue a manera que usted se hiciera una autocrítica, por eso la pregunta fue abierta. Otra, le agradezco la invitación, estuve en la inauguración y hice recorrido en la nave, es una nave dividida en cuatro secciones, muy bonita por cierto, pero usted dice que no se va a terminar el proyecto. La duda es si la siguiente administración le da continuidad. Esperemos que sí. ¿Cómo están protegiendo ese proyecto para que tenga esa continuidad? Que de nada sirve tener un proyecto tan ambicioso cuando ya no tenemos tiempo para terminarlo y que venga otra administración y simplemente se quede en un proyecto ambicioso sin terminarlo. Y que al rato esté todo olvidado, abandonado y ya sabemos cómo te han terminado muchos proyectos que pasan de sección en sección, que se quedan ahí votados. No solamente de infraestructuras, sino de programas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Sería cuanto. Gracias. Bueno, mire, mi autocrítica, le voy a decir que siento una gran satisfacción, un gran orgullo que me permitieran estar en esta secretaría e impulsarla, modernizarla, generar todos esos programas que tanto se requerían. Y pues, la verdad que empezamos de menos cero y hoy, con lo que hemos, con los resultados que hemos planteado, pues estamos dando pasos, pasos importantes y hacia arriba. Estamos dejando todo un legado para las MIPIMES, para el desarrollo económico de la entidad y obviamente que hoy, pues, el sur es un tema. Y con todo esto que estamos proyectando y que estamos dejando, que bueno, todavía falta un año, este, pues, vamos a cerrar muy bien. Así que yo siento, me siento que he cumplido y que, pues, cumpliré hasta el último minuto de esta administración. Como todavía no hemos terminado, pues, me voy a, este, me voy a dar la oportunidad, ¿no?, de visualizar lo que usted está mencionando y este, y analizar los puntos correspondientes para la continuidad de este proyecto. Este, lo tomaré en cuenta y consideración. Claro que sí. De las personas que se me han acercado pidiéndome apoyo con la gestión, hay una que está aquí en Huaypich. Sí, este, usted dígame cuándo, yo se lo llevo y vemos quién en su oficina no le quiso dar la atención. Exactamente, me parece bien. Será cuánto. Gracias. Gracias. Gracias.